cuidado 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 uuuuuh Dios que lento me muevo por ahí A ver acerido, 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 acerido Para fuera, para fuera, para afuera fuera, fuera Hola Gus cuidado, cuidado voy para abajo ah te va a morir, casi no te mueras corre, 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 corre quedamos metiendo bombas que son dos tiros y... uh 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 como estás en maná? ¿Cómo estás, Gus? ¡Qué buena verte! Muchísimas gracias Llevo que llevo cosas Por medio Llevo, uno ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Leo! ¡No las han sido, Leo, bro! ¡Puedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se raspa unía todo! ¡Salimos, eh! ¿Portamos ahí al principio? ¡Ay, ay, ay! ¡Hicha bomba! ¡Hicha bomba! ¿Cómo vas? Ya lancé bomba, pero... Estoy trapeado de arriba en el portico ¡Vale! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Cayó una crawl leg también! ¡Vamos, vamos al portico! ¡Vamos al portico! ¡Aquí no se abandona nadie! Nadie se deja atrás ¡Ya! Cuidado, póngase detrás ¡Esa es! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos hemos movido los dos para el mismo sitio! ¡Ay, se cayeron mis casas! ¡Uye! ¡Fuera, pa afuera, pa afuera todos! ¡Casi! ¡Aló! ¡Casi, casi, casi! ¡Ok! ¡Boots of Haze! ¡Ya! ¡But there is none... ...on sale! ¡The one on sale is 80k! ¡Like, what the fuck! ¿Are you kidding? ¡No! ¡Ya! ¡Arrastra, arrastra, arrastra! ¡Ah! ¡Que me chupan el maná! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Bueno, ya me tocaba refill anyway! ¡Ya agarra tu cosa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Ahí va, va, va! ¡Sí, ya! ¡Ya agarra el lavabo! ¡Lo siento! ¡Ya tocaba! ¡Una muerte! ¡Sí señor! ¡Nos fuimos los dos para el mismo spot para esquivarnos! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Vamos saliendo porque ya no... ¿Sí? ¡Vale! ¡Hola, Cromlex! ¡Lol! ¡Les hay que volver! ¡Come on! ¡That wasn't necessary for thinking! ¿Dónde está? ¡Jokercita profitando en la muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper bien, la verdad! ¡Para las risas fue gracias a mí que nos hemos venido! ¡No lo veo, eh! ¡No! ¡Cuando puedas! ¡Nos morimos! ¡Será por el... ...por el medio! ¡Qué tierro! ¡Casi me vomito! ¡Ni idea! ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ni idea! ¡No importa! ¡No! ¡Bueno, me quedé... ...y al vacío! ¡Uff! ¡No importa! ¡Profi para ello! ¡Sí, sí! ¡Lol! ¡Aquí ya! ¡Cuidado al subir que está vivo todo! ¡Ay! ¡Me quedo sumin... ¡Sal, sal, sal! ¿Le gusta? ¡No me quedan pociones! ¡No me quedan pociones! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! O sea... ...en esa cueva... ...cuando nosotros llegamos... Voy yo primero, pues... ...todos murieron también... ...y murieron y se salieron... ...nosotros morimos y volvemos... ...morimos y volvemos... ...morimos y volvemos... ...morimos y volvemos... ¿Verdad? ¡Claro! ¡Casi lo del 50! ¿Para qué es hermana? ¿Para recargar vana? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Sal, sal, sal! ¡Corre! ¡No te quedes! ¡Corre! ¡Ay! ¡Mi Focus! La tienen, ¿verdad? Sí, yo la tengo... ...pero ya va... ...que es una travesía salir... ¡Au! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Dios! ¡Se me muero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me quedo sumin... ¡Dol! 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 ¿Quién se murió aquí arriba? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Me dejaste! ¡Moriste! ¡No! ¡Claro! ¡Tuviste y se devolvió todo! ¡Es que estaba sin mana! ¡Estaba cero, cero de todo! ¡Ahora iba a bajar justo! ¡¿Fuerto?! ¡Si! ¡Si! ¡Porque subió la escaler! ¡Lol! ¡Te regreso todo y me trateo y me mató a un vuelto! ¡Lol! ¡Jes! 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 ¡Yo te aviso cuando me quede de poca! ¡Que trolls! ¡Que trolls? ¡¿Pero cómo se están moviendo así?! ¡Cuidado, pedazo! ¡¿Que no podía moverme para ningún lado?! ¡Bμο! ¡A ver, intento llevarlos para el medio, eh! ¡Ahhh! ¿Estás bien ahí arriba? ¡Si! 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 ... ¡Si! ¡Si! Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino El combo que me pegaron Un doble espada No hay muerte, no pasa nada A ver, bloqueo Porque soy un samaritano Teniendo utamo ¿Y por qué no me atacan a mí si va primero? A ver, te voy ahora si, utamo casi Ay, que me voy a la vez, que no tengo las runas nuevas Ay, que no tengo las malas, que no tengo las malas, que no tengo las malas Ay, que no la madre ¿Dónde estás? Ah, adelante, LOL Sí, 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 sí Hello there No No ¿Por qué te saliste de la runa? Porque le estaba atacando Y te estaba viendo a ti Bueno ya, salí rápido Tampoco quería caminar No importa ¡Gracias!